Hablemos sobre Long, el nuevo personaje que ha llegado a Honor of Kings y que ha llegado a romper por completo el meta, el juego, nuestras mentes y probablemente nuestros traseros, porque si, el personaje ha llegado extremadamente fuerte y casi, casi me atrevo a decir que yo nunca había visto una DC tan roto como este, o bueno, alguna vez me tocó ver uno, pero fue por Bug, no porque así fuera el personaje. Entonces, si quiere decir que el personaje de base está extremadamente fuerte, pero no es ninguna novedad, puesto que ya había visto que en China se habían quejado incluso de esto, o sea, que el personaje siempre estaba fuerte, pero ¿qué tan fuerte es? ¿qué lo hace fuerte? ¿por qué está roto? Bueno, el día de hoy les voy a estar hablando un poquito sobre cómo es que funciona el personaje, qué hace, qué no hace, para qué sirve, para qué no sirve, cómo pelear con él y en la próxima semana estarán viendo ya la primera guía del personaje. Recuerden que trato de recopilar suficiente información, suficientes videos y pues builds y demás para poder traer las mejores guías posibles, entonces es por eso que me tardo un poquitín más, entonces espero que lo entiendan y espero que apoyen muchísimo este video con sus likes. Además de eso, les quiero decir que mañana domingo vamos a tener un directo muy especial que es oficial con la gente de Honor of Kings, en el cual les voy a estar haciendo un montón de sorteos a todas las personas que tengan la App Gallery instalada. Entonces recuerden que con la App Gallery tienen promoción de cashback y también de bonificación, así mismo si descargan el juego antes del día 31 de julio les vamos a estar dando también, en este caso 80 tokens para que se puedan comprar algo bonito, entonces recuerden link en la descripción. Dicho todo esto, vamos a hablar un poquito más sobre Long. Long es un ADC, es un tirador que se lleva puramente a la línea, oye me lo quiero llevar a la jungla, a ver a la jungla te puedes llevar prácticamente cualquier cosa, pero otra cosa es que funcione. Aquí la realidad es que Long no es un personaje que sea muy de gankear, sabes, no está destinado completamente a estar eliminando a los rivales o a farmearse a kills, por lo cual yo no te recomendaría que te lo lleves a la jungla puesto que lo estarías desperdiciando. Oye Kenny, si me lo trato de llevar, pues yo que sé a la mid o a la top, te pasa un poco más de lo mismo. El personaje no está destinado a esas posiciones, en la top lane vas a tener el problema de que el personaje no tiene mucho aguante, es muy de papel, por lo cual es muy probable que te terminen eliminando o que termines fedeando al rival. Además de esto, y para que lo tengas bastante claro, el personaje en la mid lane podría sufrir contra personajes que tengan mucha movilidad, mucho rango o mucho CC. Por ejemplo, en el caso de Shoujue, que es un personaje que puede tirar sus habilidades desde muy lejos, un caso como el de Milady también es un personaje que te puede castigar mucho. Personajes como Heino, que tienen mucho aguante y al mismo tiempo muchísimo daño explosivo, pueden hacerte sufrir en la línea. Entonces, a pesar de que Long está muy fuerte y que tiene habilidades muy, muy, muy completas, también es un personaje muy frágil. Que como tengas errores a la hora de estar tradeando contra el rival, lo más probable es que te termines muriendo y eso termine en que fedes y que el personaje al final no le saques provecho. Cosa que en partidas ya me he encontrado gente que a pesar de que el personaje esté roto, no hacen absolutamente nada con él. Y sí, sí lo digo molesto porque es imposible que un personaje tan fuerte sea tan desperdiciado por la gente. Pero bueno, dicho eso, ¿el personaje en qué consiste? Bueno, la pasiva básicamente lo que hace es que le potencia según el uso de todo su kit. O sea, la pasiva lo que va a hacer es potenciar tanto el daño como las curaciones como demás. O sea, la pasiva lo que hace es complementar todo lo que el resto de habilidades ya tengan. Además de esto, si hablamos un poquito sobre sus habilidades, la primera habilidad es su habilidad de daño, digamos. Y también es una habilidad que tiene daño real. Lo que significa que además de que va a lanzar los ataques que son autodirigidos, también van a hacer ataques con daño real. Lo que significa que para enfrentarte a tanques, este personaje viene perfecto. La segunda habilidad es una habilidad de sustain. Significa que te va a poder ayudar a que no solamente tengas mana, sino que también tengas vida. Y de esta forma no te tengas que estar backeando, no necesites del blue o tampoco necesites de que el soporte te esté curando todo el tiempo. Lo que significa básicamente que el personaje se puede mantener vivo por sí mismo, mientras obviamente puede estar utilizando sus habilidades. La tercera habilidad es una habilidad de CC, de Cloud Control. Que significa que es una habilidad que levanta un poquito a los enemigos o que también los puede empujar por completo. Esta habilidad está diseñada obviamente para que se pueda proteger, pero también para que si la diriges bien, entonces puedas atacar con ella. Pues también puedes estar aplicando ese CC de forma ofensiva para así poder seguir utilizando el resto de tu combo. Finalmente, la ulti es de lo más increíble. La verdad es que la ulti se ve espectacular. A mí me encanta cómo se ve visualmente y sin duda le pasa muy por encima a otros personajes que también se hacen dragón en otros juegos. La ulti lo que hace es que te vuelve completamente invulnerable al daño y al CC. Tampoco puede ser tarjeteado, lo que significa que no se te puede aplicar ninguna habilidad como ustedes lo pueden ver. Además de eso, la ulti va a potenciar tu kit de habilidades. Eso de forma muy resumida. Ya en la guía te explicaré bien qué es lo que te potencia, pero lo que tú tienes que saber es que potencia tu kit de habilidades y también aplica un CC. Este CC es el Fear, el miedo. ¿En qué consiste este CC que pues muy poca gente conoce? Bueno, este tipo de CC consiste en que la persona a la cual se le aplique no puede controlar a su personaje por tiempo limitado, digamos. No es que no puedas como tal tirar habilidades o que te cancela las habilidades. No es como el silencio, sino que al no tener control no puedes seleccionar a dónde se mueve tu personaje, no puedes seleccionar el uso de habilidades, no puedes seleccionar el uso de talentos ni nada. En eso consiste el Fear. Es por muy poquito tiempo tienes que saber o no es como que estés 40 horas ahí sin poder controlar al personaje, pero es un CC que también te aplica la ulti. Con todo esto dicho que le falta al personaje, pues yo iba a decir que volar, pero la ulti te hace volar. Entonces al personaje no le faltaría absolutamente nada, más que como ya te lo dije, aguante. El personaje es muy, muy, muy blandito. Casi todos los trades en la línea los va a perder si es que el rival le pega primero. Entonces aquí creo que ya escuchaste cuál es el primer counter de este personaje. Y sí, es efectivamente el pokeo. Los personajes que tienen mucho pokeo y mucho rango de ataque son los personajes que más ventaja le van a estar sacando en cualquier línea, en cualquier TF y en cualquier posición. Son personajes que lo van a hacer sufrir como un vil perro y que si te sacan a un long de frente, que ya te digo yo que yo creo que es el tipo de personaje que deberías de banear justamente para tener que ahorrarte el enfrentarlo. Pero si tu equipo o tú se durmieron en la fase de Pixie Bans y lo dejaron libre, entonces asegúrate de sacar personajes que tengan pokeo. Kenzi, dime personajes de pokeo. Bueno, pues por ejemplo, tenemos ya te lo dije en la mid lane a Milady. Tenemos a Shou Yu. Tenemos a Kong Min, que también es un personaje que puede pokear bastante. En la línea del dragón tenemos a Consorte Yu, que es un personaje con mucho pokeo y que además se hace invulnerable al daño físico. Y también tenemos personajes como Lady Sun o incluso Luan, aunque el pokeo es poquito, pero sigue siendo al fin y al cabo pokeo. Aquí yo sí te recomendaría que consideres el hecho de no utilizar personajes que se queden completamente parados o que no tengan algún invulnerable o algo. Por ejemplo, Shou Yu es un personaje que sí que tiene pokeo, esto tú ya lo sabes, pero yo ya lo intenté jugar y te da un baile, te da un baile long, te humilla, te arrasa, te pasa por encima. Entonces, trata de usar personajes que sí que tengan movilidad para que pueda salir de su rango de habilidades, pero que al mismo tiempo tengan suficiente pokeo como para que lo haga sufrir y no tenga tan fácil el poder eliminarte. Además de eso, pues si ya le agarró tu equipo y aparte no agarran personajes de pokeo, entonces asegúrate de llevar un asesino en la partida. Alguien que pueda entrar, que pueda rematar o que tenga suficiente de un explosivo como para pegarle o perseguirlo, porque incluso si tira la ulti y trata de escapar, siempre tendrías la oportunidad de perseguirlo con un asesino. Pues normalmente los asesinos tienen velocidad de movimiento o tienen dashos, con lo cual sí que necesitarías a alguien que tenga la oportunidad de corretearlo. Pero nada, en eso consiste el personaje, es un personaje muy bueno, muy, muy, muy completo, extremadamente vistoso, pero el cual sí puede ser enfrentado. Lo que significa que no, no es imposible ganarle, hay que saber cómo hacerlo, te acabo de decir cómo y espero que con eso te quede más o menos claro. Primero, cómo funciona el personaje y también cómo enfrentarte a él. Entonces, nada chicos, espero que les haya gustado este video, espero que les haya servido. No olviden dejar su like, no olviden compartir este video. También que nos vemos mañana en el evento oficial. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!